hola jamón lovers estamos en organic food en madrid y estamos con nuestro querido julio y con un producto único y especial que os queremos mostrar un jamón de bellota 100% ibérico con denominación berigen protégida de jabugo que además es ecológico cuéntame qué tal miriam pues mira estamos aquí ante un vestigio del pasado donde las cosas se hacían de otra manera los gemones se fabricaban de otra manera no tan rápido y entonces aquí podemos encontrar aromas sabores texturas y colores totalmente diferentes y además aquí tenemos es la primera vez que hay saber un jamón con tantos precintos aquí evidentemente está el precinto de la denominación de la protección de jabú a la que pertenece el precinto de la norma y el precinto del producto que lo certifica con un producto ecológico no curiosidad el comité andaluz de agricultura ecológica que es quien nos revisa todo y nos cortas un poquito porque yo sé que tienes mucho arte cortado y yo quiero ver cómo cortar con esa navaja se voy a cortar con la navajilla que vamos la navajilla como siempre se ha cortado verdad y a mí me gusta voy a ver madre mía vaya pinta jamón lovers esto es una maravilla maravilla cógelo cógelo y cometerlo aquí tenemos la parte de la maza con una textura carnosa verdad ahora te voy a dar otra de la cadera una textura mantecosa totalmente como si despacito siempre siempre hay que cortar despacio vale sobre todo un jamón de estas características características y donde el tiempo que se ha empleado en su elaboración tanto en la crianza del cerdo como la elaboración es un tiempo de calidad donde el ritmo no lo marca el reloj sino la naturaleza aquí tiene otra lonchita verás como es diferente es diferente a la otra y ahora por último te voy a cortar una del jarrete quizás la parte que más me guste a mí la textura fibrosa porque pasan tendones nervios y demás pero se conserva toda la nobleza increíble se siente súper afortunada contigo julio esto es un placer ya tenía yo también ganas de juntarme podemos decir que se han juntado el hambre con las ganas con las ganas de comer nunca mejor dicho jamón lo ves estas lonchitas van por vosotros pues muchas gracias julio un saludo a todos os quiero venga hasta luego adiós